Mi amiga la violinista Olga Brinskin se solidarizó con Verónica Castro, quien el año pasado fue señalada de presuntamente mantener conversaciones inapropiadas con menores de edad. Han pasado los meses y al parecer las cosas están en calma para la primera actriz Verónica Castro, después de la polémica que protagonizó al filtrarse videos donde sostenía pláticas aparentemente de índole sexual con supuestas jovencitas de uno de sus clubes de fans. En medio de la tormenta, quien estuvo siempre presente manifestando su apoyo total a la Oji Verde fue Olga Brinskin. Sí, claro, yo estoy en contacto con los que amo. Verónica Castro fue mi primera amiga desde que hacíamos TV Musical Los Art, desde que hicimos Bikinis y Rock con el papá de Cristian, el Loquito Valdés, hicimos muchos proyectos juntas, pero tengo un lazo muy fuerte de amistad y de unión con toda la familia Castro, incluyendo a Socorrito en Paz Descanse. Entonces, sí, estoy informada por boca de ella, de lo que ella siente, pero una amiga, como lo que presumo ser de ella, comadre, comadre más bien de Cristian, y comadre de ella y amiga de ella, no entro en detalles. Oye, comadre, cuéntame si es cierto o no es cierto. Incondicional es como se muestra la violinista con Verónica Castro. Una amiga ora, una amiga intercede, una amiga está presente sin que la llamen, y eso es lo que yo he hecho con mi comadre y amiga de todo mi corazón, Verónica Castro, en todos los momentos, porque ha tenido muchos momentos difíciles, mi comadre como los hemos tenido todos. Sí, sí, una amiga que incluso en momentos de mucha controversia ha defendido y se ha hecho la sorda, la muda, porque está obviamente del lado de su amiga. Pues es que ella cree en su amiga, entonces como amiga también la defiendes, ¿no? O sea, no hay así como... Dicen como amigos, como líderes también, como dicen, halagas en público, reprimes o corriges en... Pero finalmente, de las acusaciones que se le hicieron a Verónica, los señalamientos más bien, no pasó nada. No pasó nada, no se comprobó nada. O sea, no se comprobó nada. Lo que dijimos que iba a pasar. Nada. Nada, porque no existió nunca una denuncia como tal, legalmente, todo favoreció a Verónica, y pues obviamente ahí, cuando sientes el apoyo de la gente que sí te cree, que te conoce, que, ojo, los señalamientos eran complicados y podrás ser muy amigo, pero al interior de una recámara tú no sabes con quiénes hablas ni qué haces. Entonces, es muy complicado externar el meto las manos al fuego por alguien, porque podría haber una posibilidad, que en este caso no lo hay, y afortunadamente, pero es muy delicado. Todo fue muy mediático, ¿no? Porque, mira, ni hubo denuncia, como tú dices, Lalo, pero tampoco hubo esa demanda que tanto cacaraqueó en un comunicado la señora Castro que iba a hacer. O sea, no hubo nada. Sí, simplemente se frenaron ahí las cosas, pero iba escalando. Yo entendí o hice la conclusión de que si esto continuaba, entonces ella finalmente iba a tomar la acción legal, aunque públicamente dijo que lo iba a hacer. No sucedió, pero también el otro chisme, porque sí fue un chisme, ahí frenó, ¿no? Porque nos hablaban de varios audios que no estaban completos, que estaban editados, que faltaba una parte. Tampoco nunca escuchamos a los papás de estas menores de edad. Entonces, bueno, pues ahí quedó la situación. Y ahora Olga, como amiga, como ella, pues se apega a la religión, a su fe, a sus valores y demás, pues está siendo congruente, ¿no? Y decir, pues mi amiga está en este problema, no me voy a meter al chisme. Oye, ¿sí o no? Hasta ahí. En ese chisme, no. ¡Ay!